La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 25 También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá al haja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Filipenses 2 Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también le exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confíese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dios, asimismo gozaos, y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y se angustió mucho, porque os habíais enterado de su enfermedad, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarle, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Primer Libro de los Reyes Capítulo 13 He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel, un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, Encilladme el asno. Y ellos le encillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, Yo soy. Entonces le dijo, Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, Así dijo Jehová, Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le encilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, Encilladme un asno. Y ellos se lo encillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ¡Ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Capítulo 14 En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, Levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, Entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel, Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endrechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam sólo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agite en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Aías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban, y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Nahama, Amonita, y reinó en su lugar Abiam su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!